Hola Nakama, aquí Fuanzo y voy a estar reaccionando al noveno capítulo de Kimi Zero, que vemos que por ahí la operación de amistad de Runa con María pues parece que de a poco va llegando, sin embargo por ahí tenemos que Ryuto está teniendo problemas ahora mismo con sus estudios por culpa de eso mismo, así que va a estar interesante esto, quiero ver que nos van a dar hoy. Pero claro, antes de pasar a la reacción, ya saben que la tragedia de aquí encuentran más de mis reacciones a los anteriores capítulos de este anime, así también como que pueden tener acceso a estas reacciones sin ningún tipo de preciado filtro, y más información y los enlaces para eso lo tienen aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado. Entonces no olvides dejarme tu buen like y suscríbete si no estás suscrito y ahora sí, vamos a la reacción. Ya le toca Cero presión, Hugo Inmediato Que no lo piense Que bien, que bien Confirmando el ship Quiere salir volando Dale, dale Dale, dale Verdad, le está haciendo la jugada ¿Nuestra carrera? ¿Cómo que carrera? Mira tú Hasta que le habla Ya Tiene que hacerlo Y ahora qué va a pasar Que se manda un chiste No, en verdad no, pero Pobrecita No quiero ni vivir ¿Cómo van a ser, eh? Queda bien Oh, buena pregunta Pero ¿Será que le dice? O sea, ¿sirve para esto? Vamos a robarte el novio, dice Se fue con todo Ay, no No, no ven lo mismo No 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 Este Se está dejando llevar Por los gustos Pero ya, ¿en verdad Le gusta eso? ¿O lo está haciendo para Llamar su atención? No creo que sea eso No, ahora es al revés Pero ya he visto los streams Al menos uno creo que vio O dos Son distintas Pero algo tendrá Sí, pero no A ver ¿Cómo puede ayudar? Se supone Los prós y las contras Ya saben ¿Qué? ¿Y el cabello? No Su waifu Él no lo ve así Buen consejo Yo diría Ey, no Si no es tremenda basura Pues el tipo Bueno, lo admite Algo habrá hecho F Tiene que hacerlo Para mí es que le pregunta algo más ¿Qué? No creo que eso va con María Sabía Van a discutir El de ella está muy seco Eso parece ya adultos En vez de acercarse Se van alejando más ¿En dónde se fue a meter? Esto no me está gustando No pueden encontrar a su novia Tiene que encontrar un punto medio Pero No va a estar fácil Ah, lo comunico Ah, lo comunico Sí, exacto Sí, exacto ¿María? ¿Qué cosas, no? Bueno, a lo mejor Compensando Piensa en algo ¿A la academia Ahora? Sí, que le pregunta Ya se imagina Que lo sabe Ya no soy su hija Bueno No era buen padre Puede ser que también quiere ser su amiga No, no Pero ¿Qué vamos a bailar lo negativo? ¿Hacerla feliz? ¿Por qué quiere llegar? Si ni siquiera son amigas Bueno Runa ni se acuerda Creo Bueno Bueno, no fue así Pero Ya Eso es muy fuerte también Muy idealizado No sé qué decir O sea Es que Nada justifica nada Y esto menos Pero Al menos sabe que estuvo mal Eso sí Se la empieza a ver ya Como más libre Sí Sí, eso también Deberían poder Bueno Bueno, ya tiene una buena pista De que es posible Ahora tiene que ver Con qué Estudia mucho Eh Que no le enamore Ah, ¿y sabe que van al mismo Al mismo lugar ese? ¿Sabía que se estaba escondiendo? ¿Sabía que se estaba escondiendo? Sé mantener las distancias Cuando quiere Cuando quiere Ojo Se mandó un vaca Cuando quiere es muy razonable Solo que al principio no lo fue Opuestas en todo Lo único que nos ha interesado Igual es Ryuto Pero igual está difícil Exacto Buen novio Ah, ya saltamos de golpe al festival Yo sé que van a estar más preparativos Ok, también falta el otro festival Pero bueno Ah, sí mencionaron la carrera en el título Supongo que era esto No sé, no se le ve tan deportiva a Runa ¿Quién es eso? Se viene Power Up Y siga, ¿no? Tiene que ganar, por supuesto, Nicole Qué afortunado Obvio Asistiría cualquiera Sí ¿Qué le toca? Un chico guapo Bien hecho, Nicole Qué grande ¿Qué será? Como auto de carreras Ya volvió lo del capítulo Dos, tres Creo que era Que dijo algo así Y ganaron otra vez Bueno, ¿qué decía? Tiene que decirlo Mucho azúcar Vean los novios ¿Qué dice? Alguien que te guste Estuvo fácil para ella ¿Y quiénes son? A ver La trama Va a cautivar a algunos Se viene No sé qué Pero se viene ¿Esa habrá sido La madre de De ella? Pero no, pero Está bien, ¿no? Es un día Especial En teoría Qué vio Ah, ¿por qué está Hablando con ella? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué será? ¿Por ahí? Pero se deja afectar Muy fácil, María Podrían hacer un buen momento O una muy malo ¿Y tú quién eres? Dice Ay, claro que lo va a encontrar Ryuto Sí, obvio No Ahí está ¿Qué va a pasar aquí? Ay, pero No puede ser esto Esa está Traumadita Ay, cuidado Esto ya no me gusta Literalmente dijo eso Ah, por eso le preguntó Por ella ¿Y qué piensa hacer Esconderse? No lo sé No lo sé No Basta Cuidado Voy a decir Lo que no tiene que decir Es que no puede decir Nada más Supongo que no siente Nada más ¿Qué es lo que no tiene ¿Qué es lo que Siente nada más? ¿Por qué No puede decir Nada más? Eso está peligroso Ay, le escucho todo Lo complica todo Porque así como pueden ser, amigas Supongo que mientras no haga nada Pues tiene derecho ¿Y ahora qué se hace ahí? ¡No te vayas! Ahora no me das que se va a querer alejar de él Para cedérselo a la hermana o algo así Espero que no Tiene que decidir un tercero Yo también creo que es El otro es muy serio Ay, no Esto está difícil ¿Vas a coger el de María? Ah, no Va por el de Runa Yo sé que lo decía en serio Es una trampa, Ryuto No lo hagas No lo hagas No ¿En qué te sentaste, crack? Solito se lo busca ¿Y ahora qué era pasar? Y claro que las cosas ya no se puedan complicar más Porque cuando decíamos Quizás todo se ve tranquilo Quizás la operación Sea difícil Pero se puede lograr Y pues en teoría Sí se podía Porque hasta descubrimos Que de hecho María había regresado a la escuela Precisamente para reencontrarse Con Runa Y así poder volver a ser amigas Porque a ella le gusta Ese tipo de sorpresas Y ellas que no habían hablado Hace tanto tiempo Pues eso sería algo interesante Y se volverían a reunir De alguna manera muy bonita Pero al no pasar esto Sino que más bien Runa quedaría completamente confundida Y todo Pues María tuvo unas ideas loquillas ahí Con todo lo que tiene el rencor del pasado Y ese tipo de cosas Y ahí fue que pasó Lo que pasó con los chismes Y todo esto Que bueno Muy exagerado La verdad de parte de María Pero bueno Tiene sus problemas Ahí ya Ya la juzgué en su momento Ahorita no me voy a poner a eso Lo que sí es cierto Es que a pesar de todo eso Está arrepentida Porque quisiera no haberlo hecho Para poder decirle a todo el mundo Que son hermanas Y así poder Ir entablando la amistad Que se supone que para eso Había ido a la escuela Pero pues no es tan fácil Y además de que son muy distintas O sea el hecho de que igual Lleguen a hablar Con todo lo que hizo Runa De poder estar con ella Planificando lo que era el festival Pues no es tan fácil Porque como digo Son demasiado Demasiado distintas Y Ryuto Que está en el punto medio Pues Tiene que tener preferencia Por Runa Por ser su novia Pero a la vez Sus gustos Como que se apegan un poco más A los de María Entonces complica todo Y si esto no era suficiente Pues tuvieron por ahí ciertas charlas En las que se sentían más cómodos Y todo parecía mejor Al punto que decíamos Bueno quizás se está calmando todo Pueden ser amigos Pueden trabajar en conjunto Para hacer que Pues Runa Se les pueda acercar más Porque no lo está logrando Pero al contrario El hecho de que Ryuto Se vuelva a acercar Con un poquito de naturalidad Hacia ella Solo ha terminado causando Que esta otra vez Saque a flota sus sentimientos Diga No lo puedo esconder Me gustas Quiero que me gustes O sea no es como que No quiere que pase eso Simplemente que No lo puede controlar Y que pues sabe que es mejor Que simplemente No se le acerque mucho Porque pues ella No puede ocultar sus sentimientos Así que La cosa se complica Demasiado Porque encima Runa Escucha todo esto Y a mi me preocupa Que sea capaz De sacrificar su felicidad Que sabemos que ya está Completamente feliz con Ryuto Con tal de Tratar de hacer feliz A su hermana Que en teoría Siempre se lo ha quitado Todo y así Lo veo posible No sé si es lo que va a pasar Pero me preocupa Porque ya en ese final De capítulo Vemos que Ryuto Al tener por ahí Un gusto parecido Hacia lo que María había hecho Pues no dejó Muy contenta A Runa Y la verdad es que no sé Siento que por ahí Puede haber peleas Va a haber más drama De todas maneras Ya vamos a llegar al capítulo 10 La siguiente semana Y pues no nos queda Mucho de temporada Así que tiene que haber Un algo fuerte Antes de que nos den Un gran cierre Al menos en una primera temporada No sé si seguirá más adelante Pero como mínimo Puede ser que sí Está muy interesante Así que ya tocará ver Qué es lo que pasa En el siguiente capítulo Si de verdad va a haber problemas Si es que es lo que yo digo O si por ahí es otra cosa Así que ahora más bien Me interesa saber Qué pensaron ustedes Acerca de este capítulo Qué pensaron de todos estos momentos De lo que está haciendo María ahora mismo Y bueno cualquier cosa Que quieran decirme Lo pueden dejar aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Que encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podrían encontrar un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Pans out